En tanto, la Policía Nacional en Samana arrestó a uno de dos presuntos delincuentes que asaltaron a punta de pistola a dos personas a quienes hirieron de bala en un hecho ocurrido este martes en Majahual, adentro. El detenido fue identificado como Eudomar Balbuena, de 26 años, residente en Santa Bárbara, mientras que uno apodado como secreto, se encuentra prófugo. Ellos están acusados de asaltar en una banca a dos hombres. Ahí abajo, están atracando, que mi cita está boceando, ahí me meto y yo salí, yo salí cogiendo y arrancamos la multitud de gente, que el señor que está ahí, está del lado, detrás suyo, era el que andaba conmigo. Y ahí arrancamos para abajo, cuando vamos bajando, cuando vamos bajando, como yo aquí, donde está esa pared, ahí estaban pegaditos, yo no lo estaba viendo. Yo me iba a bañar para ir para la iglesia, un culto que había. Al detenido se le ocupó una motocicleta y celulares de diferentes marcas.